...venenoso, ¿no? Obama está realmente preocupado por el tema del medio ambiente y de la ecología y les ha exigido a las tres automotrices grandes de Estados Unidos, la Chrysler, la Ford y la GM, que se acaben con los vehículos que contaminan. Creo que Obama no ha llegado. Recibió el premio de Nobel de la Paz casi el mismo día que mandaba 30.000 soldados más a matar inocentes en Afganistán. Y viene ahora a presentarse aquí con el premio Nobel de la Paz, el presidente de los Estados Unidos. Bueno, es un poco penoso, ¿no? Porque se supone que están ahí para discutir, bueno, cómo podemos reparar el daño que hemos causado al medio ambiente. Y no, Chávez se mete con Obama y dice que Obama está mandando 30.000 soldados más a Afganistán para matar gente inocente. No exactamente. Es decir, Obama no es un carnicero. Obama no disfruta contando los civiles afganos inocentes que matan a sus soldados. No, no, pues. Eso es una caricatura grotesca y sobre todo abyecta, ¿no? Moralmente repugnante. Obama, me parece a mí que es una persona bastante mejor que Chávez. Bastante más decente, bastante más confiable y bastante más virtuosa. Ahora, es verdad que Obama ha mandado 30.000 soldados más a Afganistán, pero no a matar gente inocente. La misión no es que maten gente inocente. La misión es que maten a los terroristas talibanes que están agazapados en cuevas y madrigueras. No a gente inocente. Y si a veces muere gente inocente, yo no creo que Obama lo festeje y ponga más luces en su arbolito de Navidad. Castigará a esos militares torpes que han matado gente inocente. Entonces Chávez desfigura la realidad, la adultera y termina haciendo propaganda política en lo que era una cumbre ecológica, que es una vergüenza, ¿no? Que uno dice, ¿para qué han invitado a Chávez? Yo ya digo, contaminan los autos, contaminan las fábricas y también contaminan ciertos individuos. Y Chávez es un gran contaminador porque va a la cumbre ecológica a contaminarla de ideas venenosas, de ideas tóxicas, de ideas gaseosas, idiotas, ¿no? Y ahora, yo me hago una pregunta, ¿qué pasaría en Venezuela si Chávez no fuera el dictador, si Chávez desapareciera? ¿Qué pasaría? Inundaciones, sequías, tormentas severas, huracanes, deshielos, ascenso del nivel medio del mar, acidificación de los océanos, y olas de calor. No, pero sería un desmadre, sería el apocalipsis. Esto Chávez describe ese cuadro apocalíptico para justificar que no se puede ir de Venezuela, las olas de calor y todo eso, ¿no? Y entonces Chávez dice, como siempre, que los ricos, el 7% de la humanidad o algo así, los más ricos son los que más contaminan. Los 500 millones de personas más ricas, 500 millones, esto es el 7%, 7%, 7% de la población mundial. Ese 7% es responsable, esos 500 millones de personas más ricas son responsables del 50% de las emisiones contaminantes. Y, ¿cuál es la novedad? Eso ya lo sabemos. Por si acaso, si quiere actualizarse, los que están contaminando más el planeta ahora son los chinos, y sería bueno que Chávez le dijera a los chinos un par de palabritas, ¿no? No sé por qué se mete tanto con la dictadura imperial, que no es dictadura porque es una democracia, y que es un imperio, eso se puede discutir, pero con los chinos ni se mete. Y entonces Chávez sigue culpando de todo a los ricos. Y yo insisto que eso es una simplificación maniquea porque todos hemos contaminado, y para contaminar no hace falta ser un rico, un magnate, basta con tener un autito, ¿no? Uno de esos autos que uno compraba en los 70 o en los 80, y que contaminaban un montón, y que uno no sabía, uno iba a su casa, al trabajo, a la casa de la querida, a la casa de la esposa, a la casa de la otra amante, porque uno siempre tiene que diversificar el amor, hay que compartir el corazón, y uno iba contaminando. Y no es que uno era rico, simplemente uno manejaba su auto y ya. Parece haber fracasado, por ahora. ¿La razón cuál es? No tenemos duda. La razón es la actitud irresponsable, y la falta de voluntad política de las naciones más poderosas del planeta. Nadie se siente ofendido. En este sentido yo creo que hay más voluntad política de Obama para tratar de, en fin, tomar medidas paliativas, correctivas, que por lo menos pospongan el colapso global, y que atenúen el daño que le hemos hecho a nuestro hábitat, más voluntad veo en Obama que en la camarilla comunista china, o que en Putin y Mevdeyev, o que en la India, que es otra economía que ahora, como es muy populosa y muy emergente, contamina big time. Así que, parece que no se trata de echarle la culpa ni a los ricos ni a Obama, que la cosa está un poco más repartida entre todos, y los chinos ahora son los que contaminan mucho. Si de gases hablamos, si de ideas hablamos, yo creo que Chávez debe ser el más contaminante del mundo, porque sigue diciendo toda clase de ideas pampletarias, demagógicas, como esta. El cambio climático no es el único problema que afecta hoy a la humanidad. Otros flagelos e injusticias nos acechan. La brecha que separa a los países ricos y pobres no ha dejado de crecer. ¿Por qué no se preocupa por los pobres de Venezuela? Yo tengo la impresión de que la brecha que separa a los ricos chavistas, a la camarilla que gobierna en Venezuela, de los pobres, se separa y se separa y se separa bastante. Que se preocupe de esa brecha primero, antes de salvar al mundo. Pero no, él sigue vomitando su especie de odio ignorante contra el capitalismo. ¿Cuál es la causa? Hablemos de la causa, no evadamos responsabilidades. No evadamos la profundidad de este problema. La causa, sin duda, vuelvo al tema, de todo este desastroso panorama, es el sistema metabólico destructivo del capital y su modelo encarnado, el capitalismo. Bueno, pues, en fin, es una manera de leer la historia muy parcialmente, muy segmentadamente y con evidente ánimo manipulador. Se podría decir, siendo más justos, que todos, unos más, otros menos, hemos contaminado el medio ambiente, la ecología, sin saberlo al comienzo, sin darnos cuenta, porque el mundo prosperaba, porque el mundo se industrializaba. Y esa prosperidad, esas ventajas de la modernidad, trajeron de contrabando, y sin que lo advirtiéramos, unos daños a la ecología, que ahora ya los conocemos, y que ahora tenemos que corregir. Pero me parece que ahí es donde hay que poner el énfasis. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo cambiamos? Bueno, hay que usar autos eléctricos que no contaminen. También, todos tenemos que tener una conciencia ecológica. Hay que tomar medidas correctivas prácticas, pero no se trata aquí de lanzar esta especie de proclamas contra el capitalismo, que no sirven para nada, pero Chávez sigue haciendo política barata en la cumbre de Copenhague. A los imperios, a los que pretenden seguir dominando el mundo y explotándonos, no más bases militares imperiales, ni golpes de Estado. Construyamos un orden económico y social más justo y equitativo. ¿Y qué tienen que ver las bases militares o los golpes de Estado con la ecología? Vamos a ver. Es decir que si sacaron a Celaya del poder en Honduras y se sentó Micheletti, ¿eso abrió más el agujero de la capa de ozono? No creo, ¿no? Entonces, puede uno discutir desde el punto de vista de la democracia, de la ética, pero eso le hizo un daño a la ecología. Ahora, si los señores militares norteamericanos se instalan en Palanquero o en otras veces en Colombia, ¿hacen un daño ecológico? Entonces, ¿de qué pamplinas, de qué diantres está hablando Chávez en una cumbre sobre el medio ambiente? Pues no, él ha ido ahí a avanzar su agenda completamente obtusa, completamente trasnochada, porque este hombre no ha entendido el sentido de la historia, y dice que el socialismo va a salvar al mundo, y a él le toca ese papel. Alguien tiene que hacer el trabajo. El socialismo, ese es el rumbo, ese es el rumbo para la salvación del planeta, no tengo yo la menor duda. Y el capitalismo, el camino al infierno, a la destrucción del mundo. Y lo dice en Copenhague, y eso es lo gracioso, ¿no? En una ciudad estupenda, próspera, opulenta, gracias al capitalismo, pues están todos alojados en unos hoteles magníficos. Yo estoy, me imagino que el señor Chávez no está alojado en un hotelito socialista, en una pensión así socialista. No, no creo, él debe estar en el Marriott, que tiene una vista muy bonita al río, ¿no? Y si el socialismo es el camino, es decir, el modelo es el modelo cubano, pero por el amor de Dios, si los cubanos no tienen ni qué comer, no tienen ni qué vestir, para no hablar de la libertad que está completamente conculcada.